Una campaña auspiciada y organizada por una empresa... No puedo creer lo que estoy viendo, pero es sumamente interesante. ¿Lo grabamos o no? Es más, creo que no quiero ver lo que estoy viendo ahorita. ¿Lo grabamos o no? No, no, me da miedo. No te pueden ver. Hay un tipo que está orinando dentro de su taxi. ¿Es lo que pasa? No, es él. ¿Estás aquí? No, no puedo. ¿Se acabas de acudir la hueá? 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 ¿Ya? ¿Entonces? Este... Este... Está bien perturbador todo esto. A mí no es que necesariamente me llegue ahí. A mí sí. A mí sí. Pero... Ahí me llega al lugar donde... ¿Tú de nuevo? Es la estule que estaba allá. Ah, ¿tú estabas allá? Claro, nos veía conversando. Perdón. Hola, ¿qué tal? Tú de nuevo. ¿Tú lo vas a... ¿Tú lo vas a... ¿Tú lo vas a...? ¿Tú lo vas a...? Esa no. La... Probablemente en dos, sí. ¿Porque hay una definición sin donar con esos colores? Sí... Ah, no creo. ¿Qué? ¿De lo que está a ti? Sí... No. Te va a hacer una chica. Todo su gráfico está cumpliendo hacia raíz. Así es, pues. O sea, ¿venimos trabajando raíz desde hace tres años? Sí. Perdón. Gracias. ¿Pero vas a tener un definido a la funcionaria? Eh, no, en dos. Pero te aviso... Dame tu tarjetita. No. No. ¿Qué? Ahí, perdón. ¿Cómo se ha ido? Disculpame. Creo que están enamorados. ¿Losotros? No, no, no. Somos amigos de tres años. Y estamos con... Estamos conmemorando el día que nos conocimos. Sí, pues. ¿Cuándo nos conocimos? Sí, nos reencontramos... Eso lo dices cada vez que un hombre te habla para marcar distancia, ¿no? No, sino que él me hizo el comentario porque me dijo cuándo te casaste, me acuerdo. Y yo te dije, ¿y tú cómo sabías? Y tú me dijiste por el anillazo que tienes... A mí no me invitaron a los limones. Me acuerdo. Seguimos que utilicen mi ocuí negro. Nadie puede prohibir. Es más, yo he encontrado... Yo creo que sí. Yo no creo que eso termine acá. Si no es con Magali, no dudo que se presentaran muchísimas más oportunidades. No se acabó ni fue la última oportunidad yo que yo tuve o que ella ha tenido. Estoy segura que le tocarán mil alfombras rojas más. Y a mí, ¿por qué no pensar que me tocará la posibilidad de exponer afuera? No, grabalo como acaba de pasar. Grabalo como acaba de pasar. ¿Qué salió? Te robaste la luz. ¿Es una filmadora? Sí, esta es la Cupobi digital. O sea, llega el iPhone. Más no llegué. Pero tenía esa en versión de rollo de... Claro, las Cupobi originales son... ¿Y eso filma bien? Y eso filma con un... Sí. No, bien no. ¿Exproordinario? No, no, no. Tampoco. Filma, entre comillas, mal. Pero ese mal hace que tenga una textura así de película casera, súper 8. ¿Y es barata la cámara? O sea, ¿es accesible, mejor dicho? Este... O sea, tipo... Para las caritas ardillas, sí. Y el rojo de tu pantalón se va a ver súper. ¿Súper rojo? Porque es este... Claro, satura todo, man. ¿Ya? Bueno, entonces, vamos a hablar de... ¿De qué vamos a hablar? Porque ya hablamos todo antes de... Sí, pero deberíamos tomarte una foto en ese momento porque estás en una posición bien particular. ¿Quieres tomar una foto? Ya. Me foto con una con mi teléfono. A veces me río como monga. ¿A veces qué? Me río como monga. Nada. ¿Vamos a hablar de los grandes éxitos de Lucía? ¿Los grandes éxitos de Lucía? ¿O no? Ese... Depende de qué definas como éxito. Todas las cosas que has hecho después de la comparación que tuvimos hace exactamente 3 años. Por acá. Me alucina que cuando me dijiste para conversar, lo primero que se me vino a la cabeza fue... Puta, han pasado 3 años desde la primera vez que conversamos. Y es una fecha como hoy, 22 de junio del 2007. Sí, es. Que fue... No planificado necesariamente agraer en esa fecha, pero que por cosas de la vida... Como un niño no deseado. Como un niño no deseado al que luego le agarras cariño y te provoca mucho conversar. ¿Vas a sacar tu iPhone o no? Alucina que no sé dónde está, creo que lo he dejado con mi mochila. Lo voy a sacar para tomarte una foto, pero... ¿No está? ¿Seguro que no está? Creo que lo he dejado con la mochila y la... No, lo lamento, pero te puedo tomar yo una foto, tipo. Con una cámara super poby, o como se llame. No, es cu poby. Pero tomame una foto... Un toque. Tú vas a grabar. Voy a sacar mi cámara... Oye... ¿Y cómo consigo una de estas cosas tan bonitas? Y el secreto es el gusto. Tómame una foto así, ya. Debes estar en Amazon o en Ebay o una de estas cosas. Vas a meter la uñita con mugre acá. Ya. Vamos a hacer click ahí. Ya. Disculpa que me fue... No, pues yo voy a... ¿Mañas? Ya. Ah, ya. Ya te voy a grabar mientras. No, pues pero para... No tienes que estar en la misma posición. Claro, en la misma posición. Paradita, pues, ¿no? Un toque así. Y con la misma cara. Pero... Qué cara de tonto aparte de esta. ¿Salió? Sí. A ver. Ah, paradita la has tomado. Lo que pasa es que estás haciendo como que balance con tu eje. Sí. Es una posición particular. Es una posición particular. No. 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 No.